se va a ir el gato pero hay que decir el guanaco que nos ayude pero 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 díganle el cazador que vayan pues pero vayan con cueros andate con el guanaco y anda y lo caza como que van con los sancos pero y me lo traen chineadito porque hoy le toca de van a dar gato y que no nos cueste sus problemas no no llévate los sancos para allá para que no sospeche llevarte los sancos y andate con mi ni me que anda con cuero la cosa es cazarlos y que no nos venga contando sus problemas solo falta que se corra el ninja no lo falta que el ninja se corra yo me voy a quedar aquí para que no mira dónde está el gatillo mira dónde está el gatillo mira dónde está el gatillo ahorita lo va a cazar el guanaco cazadito lo va a hacer que lamparazo al gatito le toca devanada ahora por vinagre porque se corrió se corrió de la devanada de Yari así que vamos a ver vamos a ver y el tío lo está esperando el tío como han enllavado allá está el tío lo está esperando vamos a ver vamos a ver vámonos 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 vinagre ¿qué están esperando? eso, 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 Mero eso, Mero tráigamelo, tráigamelo eso ayer dijo que no participaba en la broma pato al agua pato al agua pato al agua vámonos, vámonos, vámonos si se pueden o qué si se pueden este vinagre me metió en pie ay, 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 ay si se puede ay, ok ay, 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 ay tranquilo, tranquilo ay, ay, ay relajado ay, tranquilo ay, ay ¿qué pasa gato? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? perdóname, papá no, 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 no ay, ¿por qué? ¿y por qué? ¿por qué? ay, ay ¿cómo? 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 ay, ay, ay cuidado, cuidado ay 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 perdón, patrón ay no sé yo pero la excusa de mí ay 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 ¿por qué? ay 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 no ando tocando, gente yo ya, mejor yo me disculpó en el título ¡cala! ¡ay ya! ay calmate, hijo ay, pero, 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 nadie, nadie nadie pero nadie le ha hecho nada a ti nadie le ha hecho nada no, pues, sí, pero, pues ajá ajá no me lo esperaba pero y vos, ¿sabes vinagre o no es vinagre? no, claro, pero, es que el ninja no es que el ninja no es que no va a gustar verlo a ti eh pero, 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 y que le hemos hecho? ay, piquete ah por eso a que lo vamos a, a devanar y a quien no la tocado es que no enfermo, patrón qué andas qué andas y por qué venís a trabajar, entonces es que desde la mañana ando con calentura y garotón calentura y ando a calentura, Johnny, tocalo tocalo, tocalo, ve y una calentura a ver es que no voy a hacer excusa no voy a hacer como el tío, estás bien que estaba haciendo la vida ay dios mio pero el pueblo pidió devanada para el gato viejo este es club club flores primer florecita que sale aquí con los vinagres son florecitas vos o que pero tampoco mira pero mira si ya no quiere ser vinagre también aquí tenés opción viejo porque dijiste que no quería participar en la devanada de yari pues si vos ya no querés estar aquí aquí no es obligación aquí es voluntario no, yo soy vinagre ah? ya voy ya voy ya vamos a dar una enfermedad esta gente ey fíjate ey fíjate ey fíjate ey fíjate que ajá el tío el tío el tío el tío fue gente que así que no, esta gente mejor que descanses niña que pensamos niña devanada o lo dejamos lo dejamos en rinzo no de hecho ya estoy en decisión patrón no pues si devanada lo dejamos en rinzo pienso que mejor lo dejamos en rinzo porque mire como está ahí ey no ey ey yo nunca había visto llorar bueno mi mami yo tampoco yo tampoco nunca lo he visto llorar a nosotros le hemos visto llorar un montón de veces no, nosotros le hemos pero no por eso no, nosotros le hemos visto llorar por las novias por novias lo hemos oído pero si es normal si por el uno no le estuviera llevando no, lo perdono lo llevo para allá lo llevo para ok, y si ahora es lo mismo si ahora es por eso no, pero ahorita no es por eso ¿estás seguro? no ¿sabes qué niña? niña devanémoslo no, este es niña ah? no, este es niña no, no vamos de mejor patrón así como jabón como es usted y pues ahí que si en la próxima porque mire como está ahí así pues ya ya no, pero es que con esas lloraderas no, esas lloraderas no, esas lloraderas no no, no, no así así no se puede ey, ¿estás enfermo o no? si ah, bueno si andas enfermo tampoco vamos a respetar no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no, yo creo que yo creo que le estuvo miedo la devanada yo creo que le estuvo miedo por eso puso a llorar si, no, no, no no, no, no no, es que gatito levántate viejo vámonos no, no pasa nada con razón ey, con razón el tío se hizo el bravo allá porque cuando le dijimos que le tocaba nada y todo el día luego el tío se me hace que el gato le ha de haber dicho algo y así vamos a andar bueno la maña que le está dando él ya de verdad el consejo porque no quiso participar él tampoco dijo allá se quedó en el carro solo él se quedó allá ¿qué dijo el medio del tío? allá andando detrás del gato echándole el ojo no, pero él en la mañana dijo devanada toca devanada hasta me dijo pues sí o no niña ¿qué dijo? bueno, está bueno vámonos entonces pues así que quede dejemos esto así el mini mío vení para acá vení para acá vení para acá no, 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 no no, no a la madre no, no, no no, no para que le digan el vinagre de mentira no, no, no hey, son vinagre hey, no que andabas enfermo ya se me quito hey, no que andabas enfermo no me la escapé está bien no, 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 no no, viejo estaba bien, patrón no, no, no así no, viejo así no es la cosa, viejo disculpame así no es la cosa, viejo no que estabas enfermo sí, patrón ¿ah? estaba pero cuando vi el sol se me pasó hey, me llegas esa correteada que te pegó minimi me llegas a correteada que te pegó minimi bueno en tu cara papa hijo, te pasas por vinagre pues este es enfermo a ver espero aquí, todo ahí, mira ahí, vejo ahí, vejo ahí, ahí tuviste suerte fíjate tuviste suerte fíjate son bendiciones hey, qué lamparazo ya le pasó la calentura, viejo ya le pasó la calentura ya le pasó la calentura estuve a punto de salirme fíjate qué ah estuve a punto mire qué bonito qué lamparazo bueno, gatito fuga ahora sí fuga vámonos al niño no lo vi corriendo yo hey, va que te dije hey hey, no hey 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 participaste en el gato no hey 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 haciendo la florcita porque la otra vez no te la vamos a creer viejo lo que pasa es que yo no le voy a respetar ya no, el que esté enfermo que quede en la casa que le quede en la casa que esté enfermo que quede en la casa no, que le quede en la casa aquí no, no, no porque por minimis si no habías andado con ese chor por dios que me le voy hey, no, no pero eso no eso no es ser vinagre eso no es ser vinagre eso no hayas colaterales no nos cuentes tus problemas hay que fuga, fuga, vinagre ahí estamos raza ni modo misión cumplida misión cumplida misión cumplida devanado el gatito por vinagre hey tuve cerca de escaparse que lamparazo está haciendo mucho viento raza pero bueno fuimos sin miedo al éxito ahora sí ahí estamos en tu cara papa no, no, no no cuentes tus problemas ok en tu cara papa fuimos está bien está bonita que estaba a la vista pero iba a ser mega devanada pero por este vinagre no, yo soy rápido ya está bien no, no, no